Derecha 3 sin corte, izquierda 5 larga, salto sobre cima, 60 Cuidado, freno izquierda 3, sobre cima, sigue, y derecha 4 sin corte, sigue, a izquierda a fondo larga, pache sobre cima, a derecha 3, sigue E izquierda 5 corta, sobresalto, y freno para izquierda 3 A cima para derecha a fondo, 40 Cuidado, izquierda 3 corta, se cierra, derecha 4 sin corte, sigue, al medio, bisestrecha, salto, 50 Derecha 4 corta, izquierda 5, baches Y derecha 4 muy larga, se abre por puerta Y sigue derecha sobre cima, izquierda 4 corta, contrapedalte, 50 E izquierda 4 muy larga, sin corte, baches Y derecha 3, media, se cierra sobre bache, 20 Horquilla derecha sin corte, a izquierda 1 sin corte Derecha 5 sobre bache, sigue, a izquierda 4 Derecha 1 y sigue al medio para izquierda 3, muy larga, sobre cima, se cierra A derecha 5 se cierra 3, media, nada de corte, sigue al medio A izquierda 3 sobre cima, se abre, 30 Y bache a derecha 5, baches A izquierda 5 se cierra por puerta Y derecha 5 contra peralte, sobre bache, 30 Y cuidado, salto, sigue al medio, a izquierda 4 sobre cima E izquierda 5 se abre Cuidado, derecha 4, baches sin corte, 40 Cuidado, derecha 5, sigue sobresalto, 30 E izquierda 4, sigue, 30 Izquierda 3, nada de corte, muy larga, se abre, baches A cuidado, freno para horquilla derecha, 50 Y derecha 4 sin corte, 50 Izquierda 6, larga, se cierra encima E izquierda 5, muy larga, se cierra 3, media, en cruce, 30 Derecha 4 sobre cima, 40 Cuidado, izquierda 4 corta, sobre bache y salto, 30 Derecha a fondo, 40 Izquierda 5 corta, a derecha 3, baches sobre cima, se abre larga, 40 Derecha 5, se abre larga, 60 Izquierda 4, contrapedalte, a bache Y derecha 4 corta, se abre media, 100, baches Derecha 5, media, a meta Derecha 4, cis, larga, se abre lanca, secies laura, todo Destinountauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntauntaunta�� Gracias.